En la clínica de alta complejidad del Caribe, falleció el adulto mayor Jorge Darío Madariaga Quintero, de 75 años, quien el pasado domingo había sufrido una caída del techo de su vivienda. Se pudo conocer que tras el golpe que recibió en la cabeza y en otras partes del cuerpo, fue necesario recluirlo en una unidad de cuidados intensivos del centro asistencial, donde murió en las últimas horas. El percance se produjo en el municipio de Manaure, donde residía junto a su familia. Un hijo de la víctima dijo que su papá se subió a limpiar el techo de varios metros de altura. Al parecer perdió el equilibrio y se fue al vacío, por lo que fue llevado de urgencias hasta el hospital de la población, pero por la gravedad fue traslado hasta Valle del Par. La inspección técnica a cadáver fue realizada por personal de la SIJ y trasladado hasta la morgue para la necropsia de rigor.